de H. Bildu. Muy buenos días, compañera. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos un día como hoy. Voy a ser breve. En primer lugar, bueno, si cree usted que Felipe VI tiene algún tipo de responsabilidad en el futuro fracaso previsible de esta investidura de Feijóo. Bueno, salvo sorpresa mayúscula, realmente esta investidura va a terminar como la no investidura, lo que hemos visto hasta ahora, lo que todo el mundo sabía y todo el mundo da por descontado. Realmente a mí me parece que es una pérdida de tiempo. Entonces, bueno, esa responsabilidad, no sé si la tiene Felipe, el rey Felipe, o la tiene realmente Feijóo y el Partido Popular, que sabiendo que no iba a servir para nada, que era un esfuerzo baldío, pues llevamos dos meses de retraso para poder hacer políticas que es lo que necesita la gente, hacer políticas reales que supongan avances para la ciudadanía. Entonces, bueno, llevamos este tiempo de espera y de retraso, que realmente este retraso alguien habrá que acreditarlo, sí. Efectivamente, pensando ya en la siguiente página, después de la investidura fallida, Bildu va a exigir condiciones para facilitar la redicción de un gobierno de coalición, cosa que en las últimas semanas hemos visto incluso el propio Otegi diciendo que no va a poner sobre la mesa ningún tipo de condición o de exigencia para reeditar ese gobierno de coalición. Sí, vamos a ver, esas declaraciones son en el punto de partida que nos situamos de poder dar una oportunidad a un gobierno de progreso que es lo que creemos que necesita nuestro país y lo que creemos que necesita el Estado o las mayorías populares del Estado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros preferimos. Obviamente creemos que esa es la alternativa que hay porque la otra es muchísimo peor, como todos sabemos. Y en ese contexto, entendería yo esas declaraciones a las que aludías, pero en cualquier caso, nosotros, claro, que vamos a poner sobre la mesa y lo que vamos a poner sobre la mesa son avances, avances profundos en el tema social y avances profundos también de cara a la plurinacionalidad real que se debe de reconocer. En esos dos carriles nos vamos a mover y ese tipo de cuestiones son las que vamos a poner sobre la mesa. El paso previo va a ser la ronda de consultas. No sé si ustedes se han planteado ir a la ronda de consultas precisamente por el riesgo que pudiese haber de que Felipe VI diga que, como no sabe exactamente cuál es vuestra opinión respecto al gobierno de coalición, convoque nuevas elecciones nuevamente. Bueno, no creo que esto suceda. Nosotros no vamos a acudir a la ronda de consultas, nunca lo hemos hecho y nuestro posicionamiento es explícito y es claro. Es decir, no creo que cometiese el error de escudarse en una mentira que todo el mundo sabría, además, que es mentira. Estos últimos días hemos visto que se ha puesto en marcha la oficialidad de esas lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, tanto ustedes como el PNV ya han dicho que van a intentar realizar los discursos en castellano para facilitar que todo el mundo pueda entender sus discursos. No, vamos a utilizar las dos lenguas. Vamos a utilizar la euskera y vamos a utilizar el castellano también. En realidad es seguir la misma tónica que hacemos en el Parlamento Vasco, por ejemplo, que también se utiliza más o menos mitad y mitad. En euskera y en castellano lo hacemos así allí. Lo vamos a hacer así aquí también. Es un paso importante el que se ha dado el reconocimiento de las lenguas y para unas lenguas como el euskera que está en una situación diglósica y una situación tan de desigualdad es importante que se pueda hablar aquí porque de alguna forma da prestigio a la lengua. En cualquier caso, nosotras pensamos que lo que el euskera necesita realmente para poder avanzar y para poder asentarse y para poder garantizar evitar que siga estando en riesgo es que allí en euskalarría se pueda hablar con normalidad, sin presiones y sin persecuciones judiciales, que es lo que hay ahora e incluso también comunicativamente y desde los partidos, los ataques que se hacen al tema de la educación en euskera, del poder vivir en euskera. Hoy en día la realidad es que no podemos vivir en euskera, en euskalarría. Creemos que eso es lo que importa y sobre eso vamos a trabajar. Está bien hablar aquí, pero tampoco vamos a hacer cosas extrañas. Es decir, si allí en el Parlamento Vasco, en el Parlamento de Navarroa, de Navarra, hablamos en las dos lenguas, aquí también lo vamos a hacer. ¿Qué expectativas tienen ustedes puestas en la reedición de ese gobierno de coalición teniendo en cuenta que la pasada legislatura se mostraron a favor de determinadas leyes, pero también se mostraron en contra de otras, precisamente puestas en marcha por ese gobierno de coalición? Bueno, recuperaremos todo aquello que quedó en el tintero, que quedó en la papelera. En muchas ocasiones, lamentablemente, se podía haber hecho más y no se hizo más. Se llegó hasta donde se llegó. Nosotros empujamos a que realmente se tomasen algunas leyes, medidas, que realmente se pusiesen un avance real y lo que la mayoría de la población necesita, pero bueno, se llegó hasta donde se llegó. Ahora hay que ir a por más y ahora, en este momento, además de los avances sociales y libertades que se tienen que conquistar, también vamos a poner sobre la mesa el tema de la plurinacionalidad del Estado, los derechos nacionales, al menos que se abra el debate, ese debate que durante tanto tiempo se ha mantenido cerrado con llaves y candados y que ahora se tiene que abrir la fotografía que ofrece la Cámara en el hemiciclo del Congreso de los Diputados es muy clara al respecto y muy evidente. Sin el concurso de las izquierdas independentistas del Estado, no va a haber un gobierno de progreso, no va a haber políticas progresistas, con lo cual creo que todo el mundo tiene que ser consciente de esto. Todo el mundo debe estar a la altura de sus responsabilidades y de la importancia que tiene este momento. Ahora hay una oportunidad para arreglar cosas que nunca se han arreglado, ahora es el momento de las soluciones y, bueno, aunque sea difícil y complicado y costoso, yo creo que hay que hacerlo y confío en que esta sea la legislatura de las soluciones en todos los ámbitos, ámbito social y ámbito territorial. En esa hoja de ruta del ámbito territorial ¿se va a poner EH Bildu de acuerdo con el PNV para presentar una hoja de ruta común al gobierno, al futuro gobierno de coalición? Bueno, es que en principio yo creo que este no es un tema de partidos, no debe serlo y no debe ser el ánimo de cada partido el que inspire una propuesta. Creo que tiene que ser una propuesta global, común, de pueblo, de país, es lo que se tiene que llevar adelante para que sea eficaz, además, y responda a las expectativas y las necesidades, pero también tiene que ser en conjunción con el resto de pueblos del Estado, con Cataluña, con los catalanes y con los gallegos. El tema territorial y de la plurinacionalidad no es un tema de cada una de las comunidades que exigimos que haya una solución, tiene que ser una cuestión global que nos atañe a todos y sobre todo que atañe al Estado español y además es que hay una cuestión que es evidente si esto no se soluciona va a seguir perpetuándose en el tiempo. Necesita una solución, viene desde hace muchísimo tiempo la necesidad de darle una respuesta, ahora es el momento y creo que desde el gobierno hipotético que se pueda formar y desde las naciones sin Estado, que somos ahora mismo yo creo que se tienen que tomar en cuenta esas reivindicaciones y como decía antes lo que hay que hacer es poner sobre la mesa y abrir ese debate tan necesario que sea un debate tranquilo en el que pongamos sobre la mesa todas las expectativas, todas las posibilidades sin cerrar la puerta a nada y que sea algo de común acuerdo y que pueda llegar a solucionar en definitiva a buscar una solución que pueda ser definitiva para este tema. ¿Cuáles son esas medidas que se quedaron en el tintero que hay que rescatar de la anterior legislatura? Está la reforma laboral en la que tan, no sé, nosotros mantuvimos desde el principio que era un tema programático que venía en los acuerdos de gobierno y en todo lo que los partidos del gobierno dijeron a la ciudadanía que iban a hacer. Esto no se llevó a cabo tal y como debía haber sido. Obviamente fue una reforma media y que en aquellas cuestiones troncales y decisivas no suponía cambios aunque había cambios en algunas cosas. Se podía haber hecho mucho más y eso es lo que dijimos y creo que es el momento de retomar otra vez todas esas cuestiones que quedaron pendientes. Reforma laboral y leí morbaza por decirte dos cuestiones. Quizá de las más evidentes y a las que nos opusimos precisamente porque se podía haber hecho mucho más y cuando se pueda hacer más yo creo que desde los partidos de izquierda es una obligación hacer más. La mesa de análisis Dani Domínguez es subdirector de La Marea y le quiere hacer una pregunta. Buenos días, diputada. Hoy se celebra en Europa el Día de las Lenguas en el que la propia Unión Europea celebra la diversidad lingüística y anima a los ciudadanos y ciudadanas de Europa a aprender otras lenguas además de su lengua madre así que creo que estamos en un buen momento para exigir en Europa también que se hable otras lenguas cooficiales del Estado como los que era el gallego o el catalán. Sin embargo mi pregunta va respecto a esta hoja de ruta a esta propuesta plurinacional que ustedes dicen que tienen que consensuar con otros partidos también otros partidos de otras naciones sin Estado españolas como Galicia o como Cataluña quería preguntarle cuáles serían las dos tres principales exigencias de Bildu para esta hoja de ruta para esta propuesta plurinacional. Bueno en principio vamos a ver todavía no se ha abierto el debate lo que queremos es que se abra y que se abra además y que sea un debate serio y en el que podamos participar todos yo creo que es lo principal primero que se abra ese debate y luego ya iremos viendo cada uno ¿no? es finalmente al final al final del recorrido ese debate en nuestra opinión en qué debe determinar en un reconocimiento de estas naciones eso es lo que pedimos el reconocimiento y que sea real porque si no la plurinacionalidad no es real no es real ni eficaz ni efectiva pero esto es el final del camino como te digo yo creo que será un proceso largo y creo que abrir el debate es lo primordial en este momento y ahí es donde nos tenemos que centrar en ese objetivo y después ya vendrán los pasos que se tengan que dar y ya iremos viendo yo el recorrido lo tengo claro y sé a dónde nos gustaría llegar a nosotros pero bueno primero que se abra que se abra ese debate que no se ha querido abrir y que es fundamental para nosotros No le quiero entretener mucho tiempo que sé que tiene por delante una jornada bastante larga el día de hoy pero permítame que le haga una pregunta más allá del corto plazo EH Bildu viene de obtener unos buenos resultados en Euskadi y pronto se abra el ciclo electoral precisamente en Euskadi ¿Cómo se plantea EH Bildu esas nuevas elecciones? Bueno estamos con muy buenas expectativas además venimos de varias contiendas electorales en las que en las que hemos ido ganando posiciones hemos ido subiendo votos subiendo apoyos aunando apoyos también y bueno yo creo que además el crecimiento sostenido y paulatino que estamos teniendo en cada convocatoria electoral de alguna forma nos refuerza mucho más que el hecho de si hubiese sido un subidón de estos que vienen de pronto y de la misma forma que vienen pueden irse en las siguientes es un crecimiento sostenido que va poco a poco que creo que la ciudadanía nos está prestando su apoyo de esta forma creo que coincide en los planteamientos que llevamos que coincide y da de alguna forma nos reafirma y nos da la razón en que lo estamos haciendo bien y que la gente cree que lo estamos haciendo bien también es cierto que llevamos muchos años gobernando en instituciones locales y en todas ellas cuando Euskal Herria no gobierna se nota y esto lo percibe la ciudadanía creo que es un cúmulo de cuestiones las que intervienen y las que están reforzando nuestra presencia y nuestra actividad en la política creo que la gente nos reconoce por lo que hacemos y creo que nos va a ir bien las expectativas son buenas sin grandes triunfalismos pero creo que seguimos en la misma trayectoria ascendente y que en las siguientes elecciones se va a repetir esta realidad que ha sido durante las últimas convocatorias Merche Aizpurua diputada de H.I.B.L.U. muchísimas gracias por atendernos y hasta pronto hasta pronto Oscar y Casco